Estamos en la comunidad de Yamuca, en Huancabelica, y aquí, ante la falta de médicos, la falta de centros de salud, los pobladores optan por recurrir a la medicina natural. Vamos a conversar con la señora Dominga, ella tiene 65 años. Hace dos semanas sufrió una fuerte caída y se ha colocado debajo del sombrero unas hierbas para tratar de alguna manera de aminorar el fuerte dolor que siente en la cabeza. Señora Dominga, bienvenida exitosa, usted nos decía que acá no llegan las medicinas. No llega, yo recuerdo en este sitio, señorita, no llega. Y no hay tópico también para esta que está enferma, total enferma, ya está ahí, ¿con qué puedo ayudarme? Aquí tenemos que ir a Legos todavía, a Huancabelica. Señorita, distancia, no hay ni carro, ni ambulancia, ni tópico, no hay nada, señorita. Porque estaba esa noche que me ha pasado accidente, toda la noche en la cama. Al siguiente día que me voy a Huancabelica, pero me tomaron placa nomás, pero señorita, desquise y golpe nomás, pero estoy sintiendo un poco mal de mi escarga. ¿Qué hierba se ha puesto aquí debajo del sombrero? ¿Puede mostrarnos, señora Dominga? ¿Puedo desatar? ¿Qué hierba se ha puesto aquí? Esa es la potaja, potaja. ¿Y usted se la ha puesto porque le duele mucho la cabeza? Sí, sí, está dando vueltas. Para caminar mucho, para alzar peso no vale. ¿Y usted cuando se va a Huancabelica al hospital, cómo se va? Porque aquí no hay carro y estamos bastante lejos. Yo voy a pie, de dificulta. ¿Piense a Huancabelica? ¿Cuántas horas? Dos, tres horas de caminada para Antacantia, no hay ni nada, aquí hay ni... Tiene que ser tópico, señorita, para esto. Señorita Presidenta, tiene que ser tópico aquí. Esa noche que no hay poder dormir, capaz hubiera estado muerto, ¿y cómo puede estar, señorita? ¿Tiene que caminar tres horas luego de sufrir una fuerte... De esta cancha nada, ahí está, ahí nomás, de ahí nomás nos vamos con carro a Huancabelica. Después, de veces llegamos a Huancabelica posta, al hospital también. A veces no nos puede, es también, al toque no nos atiende también. No está, no está roto de esa placa que está golpeado. Muchas gracias, señora Dominga. Y lamentablemente esta es la realidad de los pobladores de Huancabelica. La señora Dominga ha sufrido una fuerte caída. No tiene para comprar medicinas. Y si tuviera el dinero, acá no tiene dónde comprar porque no hay farmacias, no hay boticas, no hay un centro de salud. Únicamente está con una hierba en la cabeza para tratar de, de alguna manera, aminorar el fuerte dolor que siente luego de este golpe. Estamos a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar y aquí se refleja la pobreza y el olvido por parte de las autoridades. Tres horas tiene que caminar un poblador para poder conseguir ayuda médica.